Ay, no, ¿y esto qué es? ¿Cómo? Seguro vino a buscarte a pelea, Andrea. Recuerda que esa loca no te perdona que le hayas quitado a Samuel. Tranquila, es que si viene por mí ya yo no se la miso estúpida de antes. Ahora sé lo que quiero y cómo defenderlo. ¿Puedes saber qué se te ofrece? No estarás perdida, ¿verdad? Qué divertida. Pero no, no estoy perdida. Pues, a lo que sea que vienes a hablar conmigo, te digo que no tengo tiempo para tus ataques de mujer frustrada. Así que quiero que te largues de mi casa. Ay, lo siento, niña, pero de aquí solamente me puedes secar la vida en el rancho. Así que permiso. No vas a ninguna parte. Yo soy una de las dueñas como lo son mis hermanas. Creo que ya me escuchaste, ¿no? No te quiero en mi casa. Fuera. Yo creo que no es difícil de entender. Fuera de mi casa. Te equivocas, niñita malcriada. Yo no vine a verte a ti, sino a tu madre. Ah, a mi mamá. Sí, a tu mamá, la dueña de todo esto. Vine por allá, no por ti, ubícate. Por favor, no me hagas reír. Mi mamá no se reúne con gente como tú. No me hagas reír tú. Pero puede ser que tú no estés enterada. Pero Calli, mi Calli y yo somos amigas. No, mira, tú definitivamente estás muy loco porque ni con tres vidas juntas estarías a la altura de mi madre. Pueden decir lo que quieran, pero yo fui la madrina de su boda. Y considerando que no te lo pidió a ti, parece que quien sobra eres tú, no yo. No, mira, deja de estar provocando a mi hermana y cuidado con lo que dices, ¿eh? Sofía, tienes razón. Ya, cuida tu lengua, no seas igualada y por una vez en tu vida ubícate en la tierra loca, lárgate. Yo, la verdad, no tengo que discutir nada con ustedes. Vine a ver a mi amiga Cayetana y eso es lo que haré. Te dije que no eres bienvenida aquí ni fuera de acá. ¡Pues a mí no me empujes! ¡Pues a mí eres imbécil! ¡No me empujas, espérrales! Ya, ya, alejate. ¡Suéltame! No sabes por qué estás haciendo, espérrales. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué pasa aquí? ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Qué pasa? Andrea del Junco Belmonte ¿Qué puedes saber? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo pudiste caer tan bajo, Andrea? ¿Le vas a preguntar a mí primero en vez de enfrentar a esta cabaretera barata, mamá? Tu hija soy yo, precisamente Porque eres mi hija, te lo pregunto a ti primero Calle, yo lo siento mucho, pero tu hija me atacó y yo tenía que defenderme Ay, por Dios, ve lo que tienes enfrente y antes de juzgar, averigua, ¿sí? Sí, mamá, porque siempre tienes que creer en todos, menos en nosotras Este intento de mujer llegó insultándome, mamá Bueno, ya basta, Andrea Esta no es la educación que yo les di, ¿verdad? No es posible que reciban a mi invitada de esta manera Mamá ¿Eres amiga de esta mujer? Nos estamos conociendo Además de ser un artista, es la esposa del mejor amigo de Leonardo Por favor, Patricia, acompáñame Pasa, pasa adelante Disculpa, es que inconveniente Está bien, Calle Lo voy a hacer por ti porque es lo menos que mereces Además, quiero que me cuentes cómo te fue en la luna de miel ¿Qué le pasa, mamá? ¿Cómo me va a tratar así enfrente de esa mujer suena? Ay, nada, Andrea, ya Toma un poco de té para que te calmes Lo único que hicimos es estar con los hombres que amamos Y cuidar nuestro patrimonio Sí, pero esa mujer está loca por Samuel Y la mamá le dio luz verde para entrar a esta casa cuando le dé la gana Yo no puedo estar bajo el mismo derecho que esa mujer no puedo Pero no caigas en provocaciones, Andrea No pierdas el tiempo Patricia está casada y Samuel está contigo, punto Sí, bueno, pero es que ella es una provocadora Lo hace para molestar a Andrea Pero tú muy bien que le diste su merecido Mira, yo me sentí igual con Isadora Pero no está bien, Andrea Con este tipo de gente es mejor ni cruzar palabras Ella no puede negar que está loca por Samuel Y ahora va a entrar en esta casa para hacerme la vida imposible Es que ya lo veo No pierdas el tiempo que te pasa, Samuel